¿Qué puedo hacer para que tú sepas que Raúl te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos es amorosamente y con frialdad me ves. Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti te he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Oh, 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 oh Volveré a amar jamás, como a ti te he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin, de un sueño dorado. ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo. De llorar por dentro.